Aplausos Termino esta primera mitad con la obra que la compositora mexicana Gabriela Ortiz me hizo el enorme honor de componer para Canto de la Monarca, Mujeres en México. Ella eligió como su musa a un personaje que se llama Jesús Apalancares, que es la protagonista del libro Hasta no verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska. Y en efecto fue una mujer real, solo que Poniatowska cambió el nombre. Se llamaba Josefina Borges y era analfabeta, pero indomable. Y esta obra, que es en dos partes, un preludio y un estudio, es un retrato de esta indomable mujer. Gracias. 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 Gracias.